Suelta la botella Suelta la botella Suelta la que no da más Que se acabó la película Y no hemos visto el final Suelta la que suelta la Suelta la que suelta la Mira que va en la entrada Tú a mí no me vas a estafar Suelta la botella 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 Ay que borrachera Suelta la botella Se quedó dormido Suelta la botella Se quemó la película Acabó conmigo Suelta la botella Suéltala, suéltala Suéltala ahora Suéltala, cojo Pasa la bola Suéltala, cojo